Hola, hola, feliz miércoles de Nutella, acompáñame a preparar este rico lunch para Samantita Y pues empecé sacando todo lo que voy a necesitar, aquí mi pan, pero vamos a usar nuestra otra Nutella Y pues adivinen qué, que me dijo Kimi, yo te ayudo a preparar el lunch de hoy mamá Ya más o menos yo le dije lo que tenía idea y me dijo yo te ayudo Y como nomás iba a ser un lunch el de Samantita, pues ellas iban a comer en la escuela, les encantó lo que iban a dar hoy Y es que mi Kimi es tan comprensible, ando un poco enferma, me he estado desvelando muchísimo porque Noah es tan enfermito Con una fiebre, gripa y pues ella me dijo yo te ayudo Y ella misma me editaba mis videos antes, así que ella ya tiene como una idea de cómo yo preparo los lunches Aunque sí le tomó un poquito de tiempo, pero estoy tan agradecida con ella que pues lo intenta y me quiere ayudar Y después de que apachurró el pan, empezó a colorear los hechos y pues son con personajes que a ella le gusta Así que yo sé que va a ser un buen trabajo Me dije que quería hacer del tema de Hello Kitty, pero creo que Hello Kitty y sus amigos, no sé cómo se llamarían ya Como con los amigos todos completos Y por la nueva Nutella que ustedes me han estado preguntando que dónde la agarro La verdad que yo la compré en línea, así que voy a dejarla etiquetada aquí a la muchacha que creó esta Nutella Una versión saludable, la verdad que estoy tan contenta de haberla encontrado Y ya la verdad, pues ya me habían dejado muchos comentarios que a poco no era mucha Nutella cada miércoles Y la verdad que empecé como a tomar conciencia y dije pues sí, y empecé a buscar opciones Una de esas opciones fue garbanzo con chocolate, pero la verdad que a las niñas no les gustó Y fue hasta que mi amiga de familia Zupi la etiquetó Y yo sé que ella siempre da buenas referencias a los buenos productos Y no les voy a mentir que sí me dio miedo pues probarlas a que no supieran buenas Y desperdiciar mi dinero, así que solamente encargué una Pero al ver que mis hijas no se dieron cuenta, la verdad que dije wow, gané, gané esta pelea Pero vean nomás cómo le está quedando esta lonchera a mi Kimmy El queso le puso así un sello y quedó súper bonito Abajo del queso le puso un poco de pavo, ya que el Samantha solamente se come el pavo, no el jamón Y agregó también fresas y frambuesas Ya después lo empezó a decorar con estos palillos que tenemos de Hello Kitty y sus amigos La verdad que quedó bonito, sí o no Disculpen mi voz chicas, me duele mucho la garganta y siento que de repente se me va Pero bueno Y pues así más o menos quedó la loncherita de hoy miércoles Recuerden que los miércoles las niñas tienen día corto, día mínimo Significa que solamente van como mediodía Y pues no necesitan de mucha comida, solamente como un pequeño snack Y pues aquí mi Kimmy les muestra cómo dejó esta loncherita No sé ustedes, pero a mí me encantó Me siento súper orgullosa de ella, que sabe que pues no me siento bien Y pues me ayudó el día de hoy Espero que les haya gustado y no se les olvide que si les gustó no se les olvide compartir Bye Hola, hola, feliz jueves Acompáñame a preparar este rico lunch para Tana, Samantha y Kimmy Hoy en el menú de la escuela iban a dar a sandwiches con costillas de BBQ Y a las niñas no les gusta Así que aquí estoy Lo primero que vamos a hacer es precalentar estos termos Estoy hablando un poco despacio, lo que pasa que Noa está dormidito Y pues como anoche no me sentía bien, así que cenamos pizza Las niñas contentas, ¿verdad? Y como me sobró bastante, pues dije eso las voy a poner en su lonche Se las voy a calentar aquí en la freidora de aire para que quede crispy Y también les voy a agregar una rica ensalada que a ella les encanta Aquí revolví todo y ahora sí vamos a agregar a la lonchera Samantha le puse bien poquito, pues ella casi no come Aquí en su loncherita para Kimmy también Y les voy a estar agregando ranch, ya saben Y para los que me preguntan que qué es la ranch Es un aderezo que se usa en ensaladas, pollitos, pizza o verduras Y está deliciosa, deberían de probarla la verdad Y yo estoy aquí nomás con mi tosedera, con mi estornudando Es que estoy enferma, me duele mucho la garganta y pues la tos no me deja Bueno, tenía que echarle su lonche a mis hijas hoy Porque yo sé que no iban a comer de la escuela Cuando no les gusta el menú de la escuela, ellas no comen nada Simplemente una manzana y así Pues por eso tenía que echarle su lonche Y aquí la pizza la corté, se mira media rara, ¿verdad? Pero la verdad que pues no importa A esa matita solamente traté de ponerle el queso Ya que a ella no le gusta ni el jamón ni la piña Pues ya que agregamos la pizza, vamos a cerrar luego, luego Porque si no se nos sale el calorcito de nuestro termo Y yo le puse un pedazo de servilleta por la parte de abajo Para que no se me haga aguada la pizza Ya a los lados también agregué unas zanahorias A Samantha solamente un poco Y pues a Kimi también de fruta solamente les agregué naranja Esta vez la verdad que ya era bien tarde Ya sentía el tiempo encima y dije no voy a alcanzar si les agrego algo más Así que solamente agarré una naranjita, la lavé y la corté así en cuatro pedacitos Casi casi se me olvidaba agregarle su tenedor a Kimi para su ensalada Pero bueno, así quedó esta lonchera También aquí estoy agregando el tenedor de Samantha y Dana Y una vez me dijeron que el tenedor que se dobla parecía un cortaúñas ¿Qué hacían la lonchera de las niñas? Digo, ay no, es un tenedor Pero bueno, también voy a agregar las notitas Como siempre les agrego de dos Una donde cuenta, hace como una pregunta que ella se puede preguntar con sus amigas Y otra que es chistes Y para hacer mejor su día les agrego una notita personalizada por la parte de atrás Y ya, ahora sí, vamos a empacar la loncherita de Kimi Ya ellas hicieron cargo de empacarse su agua ellas mismas Aquí la loncherita de Dana Y por último la de Samantha Y se me estaba olvidando regales un snack Lo bueno que me acordé a la mera hora Pero me acordé, les agregué unas cheese balls que tengo desde el Easter Y la verdad que no se me ha terminado Pues tengo ahí snacks todavía del día de San Valentín Del Easter, del día de San Patricio Y pues no se me han terminado Pero pues bueno, así quedó la lonchera el día de hoy Espero que les haya gustado Bye Bye